Sí, vinimos a hablar sobre el aumento del boleto del transporte urbano, porque bueno, es un tema que preocupa, nos preocupa como ciudadanos, nos preocupa como usuarios, y nada, vos viste que hay poca gente, la gente no podía venir, cuando compartimos en el barrio la invitación, bueno, siempre alguien tenía ganas de decir algo, pero no se podía asistir, así que bueno, decidí venir, y nada, poder dejar claro que nadie está de acuerdo con el aumento del boleto esto, me parece que es una obviedad, un oximorón diría. Hablaste también de la participación, ¿no? Sí, porque, mirá, siendo que yo, ustedes saben que tengo un activismo ciudadano importante, es la primera vez que vengo a una audiencia pública, porque en general no me parecía que era una instancia vinculante, entonces bueno, a veces uno decide no participar, pero siendo que es la primera audiencia de un consejo nuevo, me parece que también había que hacer presencia para, bueno, como hice al principio, saludarlos, y manifestar que la ciudadanía se ejerce participando, y no nos queda otra, y que nos escuchen, ¿no? Porque la verdad que venía acá y después que no pase naranja, por lo menos que lo que uno dijo sirva como para la discusión, porque lo que nosotros queremos como ciudadanos es un consejo que discuta, que debata. Recién planteaste también que la gente está sobreviviendo, digamos, y que no hay más límite para más peso en las espaldas de los ciudadanos. Mirá, no me quise meter en el ámbito económico, a ver, no estamos ajenos, creo que sería una redundancia ponerse a explicarle al consejo que tiene que saber muy bien cuál es la situación económica de los ciudadanos en general de Carlos Paz, y los más afectados son los asalariados, los que tienen un sueldo, los que hacen una changa, evidentemente el que se conduce en vehículo y anda, está en otro nivel social, probablemente no le preocupe, pero a la mayoría de la gente sí. Esto incide mucho en el tema del boleto en la economía de una familia, entonces me parece que es algo que hoy es odioso tener que estar hablando de esto, es odioso, para ellos debe ser más odioso que para mí. Sí, yo la verdad que la propuesta es más que aumentar el boleto, es aumentar un poco el nivel de la discusión al respecto de la movilidad urbana en la ciudad, hay conceptos de movilidad urbana sostenible, digamos que realmente no están siendo discutidos, estamos siempre sobre el mismo problema, que es que al vecino no le alcanza, la empresa realmente no cumple con el contrato, todos los testimonios dan cuenta de que esto no es una cuestión partidaria, el colectivo en Carlos Paz es deficitario, es poco accesible, es irregular, y realmente es inseguro, hay muchas unidades que se han prendido en fuego, muchas unidades que no andan los frenos, bueno, realmente la preocupación vecinal es muy cierta, y en una crisis económica como la nuestra, esto se complica más todavía. Recién hablabas de esto de otro tipo de movilidad, digamos, ¿el planteo es cambiar la raíz general del transporte en Carlos Paz? Sí, yo creo que tenemos que alinearnos con el mundo, dejar de discutir en cada audiencia pública, cada cuatro años, pues electoralmente, una situación, digamos, de aumento del boleto, y empezar a ponernos las pilas con los representantes del pueblo y la ciudad, el intendente, en discutir lo que Naciones Unidas en la Agenda 2030 está proponiendo para todo el mundo, que es una movilidad urbana no basada básicamente en la contaminación, el ruido, la inaccesibilidad para la gente que menos tiene, justamente una movilidad urbana basada en la diversificación del transporte, no solamente a través del transporte de colectivos, sino otras movilidades no contaminantes, y creo que los representantes del pueblo de Carlos Paz tienen la enorme responsabilidad de empezar a tratar este tema estructuralmente y no en situaciones pós-electorales. Emilio, cambiando de tema, ¿qué opinión tenés al respecto en lo que tiene que ver con la decisión del bloque oficialista de suspender el tema de las audiencias públicas en determinados puntos? No, sería un desmedro tremendo para la democracia, realmente para la ciudad de Carlos Paz, y para toda la democracia en Argentina estas audiencias públicas son muy importantes, por más que hay escasa participación o poca participación, los vecinos que participamos creo que tenemos un espacio interesante para expresarnos, me parece que de la democracia se trata de eso, y justamente cada vez más aprender a participar y aprender a ser más pertinentes en lo que opinamos. ¿Por qué crees que es poca la participación de los vecinos? Me parece que simplemente la gente entiende que esto no tiene sentido, y me parece que hay que darle un sentido, y darle un sentido implica que los representantes del pueblo, lejos de hacer, como yo decía, una situación escenográfica de una audiencia pública, realmente tomen nota de lo que los vecinos dicen, realmente se pongan a debatir lo que los vecinos les preocupa, y no se cierren los problemas de la ciudad en una mesa chica preacordada a una audiencia pública que termina siendo una situación escenográfica que a nadie le importa participar. Así es, tomamos la palabra con respecto a esta problemática, realmente creemos que es una bofetada diaria todos los trabajadores y estudiantes que usamos ese servicio, porque no solamente es deficitario, sino que es oneroso, ¿no? Bueno, la empresa quiere un aumento, yo entiendo los intereses de las empresas, de los empresarios, pero también hay que tener en cuenta el bocillo de la gente, y la sumatoria, la frustración de tener que padecer a diario, el déficit del servicio, que bueno, que nos hace esperar a veces una hora en una parada de colectivo, en Sol y Río tenemos solamente dos, dos instancias, o mejor dicho, dos amarillos, por uno tenemos que pagar el total de lo que sería el pasaje entre una localidad y la otra, ¿se entiende? O sea, nos cobran de más por llegar a Sol y Río, o sea, nos cobran como si fuéramos a Cuesta Blanca o a otro lugar. Un interurbano. Un interurbano, exactamente. ¿Por qué eso se hace? Porque es interurbano, entonces te cobran la tarifa interurbana, y nosotros vamos solamente hasta la ejida de Carlos Paz, pero nos cobran como si fuéramos a otra localidad. Y si estamos apurados, tenemos que llegar, tenemos que seguir haciendo cosas, y tenemos que subirnos a ese colectivo, lo cual me parece sumamente injusto. Y si no tenemos la otra, que es el otro colectivo, que es el B, el B1, pero que tarda a veces un buen tiempo en llegar. Entonces, bueno, es un malabar que uno hace a diario entre optar entre una parada, ir a la terminal, tomarlo, a veces no tenés tarjeta, no todos los comercios tienen tarjeta para poder abonar el micro, en Sol y Río no hay establecimientos suficientes como para que uno pueda hacerse con esa tarjeta. La verdad que es todo como un mecanismo bastante engorroso viajar en Carlos Paz. Recién planteaste otro tema que también es trascendente, que tiene que ver con la instancia de participación, ¿no? A nivel del consejo, como es la audiencia pública. Así es. Veo muy mal que se intente clausurar la palabra de los ciudadanos en instancia pública porque justamente la forma que tenemos de hacer visible nuestras problemáticas diarias, nosotros no pertenecemos al consejo y tenemos problemáticas que tienen que ser escuchadas y en cada sesión del consejo uno podría tomar la banca del ciudadano, pero nosotros no estamos, digamos, trabajando de concejales o trabajando en la administración pública como para poder acogernos a esos tiempos. Somos ciudadanos comunes, entonces estos lugares de apertura a la palabra son sumamente importantes. Que se clausure la posibilidad de la audiencia o de la segunda lectura para proyectos de obra pública me parece bastante grave para la democracia y para el espíritu de la carta orgánica misma de la municipalidad. Está violando la misma carta orgánica. En ese momento fuiste aplaudida por algunos concejales de la oposición y también por los vecinos. ¿Sentís ese apoyo? Yo estoy tan nerviosa cuando hablo que no me doy cuenta. Sentí algún par de aplausos. La verdad que no sé, lo que quiero es que no se coarte esta instancia que es tan necesaria para todos los ciudadanos de a pie, nada más. Sí, lo hicimos en este establecimiento. Primero que nada quiero agradecer a las autoridades de la Escuela del Instituto de Enseñanza Secundario por sernos tan amablemente el lugar para esta audiencia pública y también particularmente a todos los vecinos que se han llegado para diversos temas que son tan importantes para la ciudad como el incremento de la tarifa del transporte urbano de pasajeros, taxis y remis y además la adecuación del presupuesto del 2019. Los oradores hablaron en contra de este aumento del transporte. ¿Qué le parece? Y bueno, esta instancia es para que los vecinos tengan la posibilidad de expresarse, que los concejales tomen esos reclamos y después se trabajará en la comisión correspondiente para llevar a buen término la votación que será seguramente en esta semana o la semana que viene de acuerdo a lo que se trabaje en la comisión. Concejal, ¿le parece que podría haber habido más gente teniendo en cuenta los puntos que se trataron? La verdad que estamos muy contentos por la convocatoria. Siempre nos gustaría que se sumen un poquito más. Así que bueno, esta es la primera instancia de este año del nuevo consejo y convocamos a todos los vecinos en las próximas instancias.